Música Aquella niña de cabellera oscura que paseaba con su vestido de flores por todo Casanare, ya no jugaba con lindas muñecas, ni con aquel trompo amarillo que le regaló el abuelo Ignacio en su cumpleaños número 10. Después de subir a la lancha que la conduciría a cambiar sus juguetes por una AK-47, ahora solo podía sentir el miedo y las lágrimas aladas que corrían por sus enrojadas mejillas mientras ignoraba el ruido ensordecedor de aquellos disparos. Aunque aquel hombre al que llamaban Martín Sombra continuaba merodeando en su memoria, ella solo podía correr en busca de una segunda oportunidad. Música